¡Suscríbete al canal! Te invito, Ramón, a que nos traslademos a una zona costera para ver esta simulación que lo va a pasar bastante mal. Esta casa. Sí, ya. Lo va a pasar bien mal. ¿Por qué? A ver. Vamos a ir con la categoría 2 de huracanes, al tiro con toda la carne de la parrilla. Esta potencia del viento llega hasta los 177 kilómetros por hora y puede provocar ciertos daños en los tejados, también en las puertas y en las ventanas de las casas y también en la vegetación. Ya, en las 2, pero ahora pasamos a las 5, mira lo que ocurre. Sí, la de categoría 5 es mucho más potente, es la categoría máxima y con vientos desde 252 kilómetros por hora, que tienen la potencia de sacar, por ejemplo, Ramón, a los árboles de raíz, también arrasar con casas más pequeñas y las casas más grandes como esta, incluso se les puede salir el techo por la fuerza del viento. Bueno, los norteamericanos están preparados para esto, saben, y hay toda una logística para afrontar fenómenos como este, sin duda. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque lo quieren estudiar en más detalle, Ramón, y un grupo de científicos ganó una beca, un fondo para poder estudiar esto en un laboratorio. Y van a comenzar a construir una facility, digamos, un laboratorio para poder simular vientos de por lo menos 290 kilómetros por hora hacia arriba, para poder así estar preparados para fenómenos de esta magnitud, porque incluso se habla de la posibilidad de una categoría 6 en el Centro Nacional de Huracanes. ¿Seis? Sí, porque cada vez, producto del cambio climático, la intensidad de estos fenómenos va a seguir en aumento, así como también su duración y la cantidad de veces que pasan en el año. Claro, el cambio climático más recurrentes y con efectos más devastados. Y Ramón, seguramente te ha pasado que después de comer la comida, los residuos orgánicos, la cáscara de plátano, da lata botarlo a la basura con el plástico, con el papel, porque esa es materia orgánica que podría volver a la naturaleza. Por supuesto, claro. Y fíjate que hay un emprendimiento que está en sus etapas iniciales, pero que ya tiene una planta en Providencia, en Pedro de Valdivia, cerca del metro, que permite convertir los residuos orgánicos en proteína de origen de insecto y además en fertilizante, para que todo esto vuelva al planeta, se minimiza la huella de carbono y así los residuos orgánicos siguen estando como parte de lo que son, imagínate. Un gran avance. ¿Y aquí, en nuestro país? Sí, se llama Insect Revolution y ellos lo que hacen es incluso recompensar económicamente a los vecinos, en este caso de Providencia, con dinero por cada kilo de materia orgánica que ellos llevan a la planta. Ah, gran incentivo. Claro. Y estas larvas de mosca de soldado negro producen su desecho, que se utiliza como fertilizante, y luego la misma larva se convierte en un pellet de alto valor proteico para darle a la industria avícola o acuícola. Y hagamos un repaso, Ramón, de astronomía, ¿te parece? Hemos tenido hartos eventos en el último tiempo y hay más. Hay más. Hagamos un repaso por los que se vienen en el mes... Vamos de uno, por favor. Vamos con el mes de junio. El 7 de junio está la lluvia de estrellas ariétidas. Que se va a ver al amanecer, a eso de las 4.30 de la madrugada. Luego, el 14 de junio está la superluna de fresa, donde se va a ver un 10% más grande y un 15% incluso más brillante. Eso se llama luna de fresa porque en Estados Unidos los indios americanos cosechaban esta fruta durante la época de junio. No porque se vea roja. Ya. Y después está este que es el más espectacular sin duda para ustedes, la alineación total del Sistema Solar. Vamos a poder ver Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno completamente alineados al ojo desnudo, sin necesidad de binoculares. Y eso sí, por ejemplo, Neptuno y Plutón sí van a requerir binoculares. Pero se va a poder ver todo esto mirando hacia el norte, del norte a este van a estar, ubicados los planetas. Como estrellas muy brillantes. Qué notable. Y finalmente el 27 de junio la lluvia de estrellas boótidas, que también va a poder ver a cerca de 100 meteoros por minuto. Hartos panoramas durante junio, ¿qué te parece? Ya, pues vamos a estar mirando al cielo. Eso, invitado. Entonces, permanentemente. Con los pies en la tierra, pero en el cielo siempre. Gracias, Sebastián. Dale, buenas noches. Chao.